¿A poco te vas al baño? ¿Qué no era robot? Yo soy un robot, pero modelo antiguo, de vez en cuando hay que ajustar la maquinaria, pero es rápido, es una cosa, y no nos tocó fila, aquí de repente hay fila hasta para eso que están pensando que hicimos, no te hagas. Está bueno este relojín, mira por fin esta compañía Casio que ha hecho relojes durante años y años japonesa, había hecho unas versiones, compró todo un medio inteligente y esto, pero ahora ya se lanzan con este nuevo modelo que incluye Android Wear, con todas las características de un reloj inteligente, pero tiene unas más, resulta de Casio siempre le pone barómetro al micro y medio de temperatura a los teléfonos, a los relojes, pero también lo tiene, con la interfase súper pulida, de hecho no parece Android Wear, está muy bien hecha, la pila le dura un día, pero si quieres usarlo sin inteligencia, sin wifi y todo, le mueves aquí y queda como este, que es simplemente el reloj con la hora, la fecha, etc. Entonces puedes usarlo de las dos formas, digamos que un día no traes tu celular o no quieres conectarlo, lo apagas, es en función, entonces ya no gasta batería y lo puedes usar como reloj con tiempo, está muy padre, 500 dólares precio aproximado, está grande como son algunos Casios, resiste el agua por supuesto, 50 metros, 50 metros, o sea que puedo usarlo para bucear, porque mira yo soy un par de Casio, este es un reloj ya antiguo, con muchas cosas que mide y lo que tú quieras, pero es un reloj que no se conecta, y está muy padre que puedas conectarlo o no. Si está bien bueno, pero ¿cómo se llama? Es el modelo WSD-F10, es como un trabalengua, ahí está mira, WSD-F10. A ver, pruébatelo. Si. A ver si te queda, pues a ver. Oye, está padre, eh. Y tiene un modo, un montón que es modo de teatro o modo de no molestar. Si. Que le da el doble click y todo se apaga, no molesta cuando ves al cine. No tiene, la interfaz está muy bien hecha, eh. Está bien bueno. Está bien bueno. Ojalá y en México no cueste 20 mil pesos, ¿no? Ojalá y cueste, aquí 500 dólares son como 10 mil pesos más o menos. Bueno, depende como sea el dólar. Está bueno. Está muy padre que esta compañía que hace relojes hace siglos, ya le entre directo a Android World.